1. Candela es la niña menor de Joan Manuel Serrat. La joven ha crecido inspirada por el trabajo de su padre al igual que sus hermanos, Keiko y María. Sin embargo, solo ha sido la hija menor quien se inclinó por el mundo de la interpretación y el alto perfil. Hoy está de gala y tiene muchas novedades que contarnos de la mano de Daniel Muriel. Claro que los queridos románticos van a querer dar las buenas nuevas juntos. La hija de Joan Manuel Serrat acaba de estrenar una nueva obra en Madrid, iniciando así lo que se espera sea una exitosa primera temporada por la capital española. Privacidad es el nuevo proyecto que tiene enloquecida a la actriz y por supuesto que nos alegramos por ello. Candela Serrat es la única de la familia que hasta ahora se ha dedicado al mundo de la interpretación. Pero no será la única, pues Luna, su sobrina, está siguiendo sus pasos y formándose para ser al igual que su abuelo una genial en el arte de transmitir emociones. Candela le lleva un poco la delantera, pero no dudamos que pronto puedan igualarse. De todos modos, este no es el momento ni de Luna ni del poeta, es el momento de Cancela. La actriz ha compartido junto a su pareja Daniel Muriel las buenas nuevas de su reciente proyecto Privacidad, una obra que invita a incomodar al espectador y a preguntarse cuánto vale su información. Esta obra viene a plantearse ante un debate muy actual. ¿Es que alguno de vosotros sabe cuánta información le damos a las redes sociales y qué es lo que hacen con ella? Privacidad está dirigida por Esteve Ferrer y cuenta con actores de los más renombrados como Adrián Lastra, Chema del Barco, Canco Rodríguez, Juan Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y por supuesto, Candela Serrat. Es una obra que probablemente sepa más de ti que tú de ella o al menos así plantea su descripción. Tomando todo el mundo de las redes sociales, la hiperconectividad y la sensación de tenerlo todo aparentemente con un clic de distancia, es la que perturba a nuestro protagonista. Una obra que habla sobre un tema actual. Las redes sociales son la moneda económica de nuestros días y cedemos grandes partes de tiempo a ellas. El autor original toma esta pieza social y la convierte en un laberinto en donde ni espectador ni actor saben dónde acabará. No es sólo una obra de teatro, es una experiencia teatral que recorre y alimenta el camino de la pregunta y la incomodad. Claro que el branding y el montaje se ven de lo más alucinantes con lo que claramente podemos vivir una experiencia más que un recitado de texto. Candela Serrat se muestra muy emocionada y lo comparte con los suyos. Esta obra estrenó ayer 8 de octubre pero recién inicia temporada, con lo que claramente tenemos tiempo de asistir a esta experiencia virtual. ¿Y vosotros cuánta información dais a las redes sociales? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!